Porta, algo ha cambiado, sí, algo ha cambiado aquí dentro, no digas que he cambiado antes, deja que te cuentes, solo ha pasado el tiempo y veo las cosas diferentes, no sé si es madurar o no, solo vivo el presente, porque nunca me paré cuando me dijeron detente, no hago rap, hago música por mí y para mi gente, para todo aquel que escucha estas palabras y las siente, me mantengo al margen de los que me insultan siempre, porque siempre he sido de esos que he nadado a contracorriente, soy consciente de que nunca tengo suficiente, nadie pudo conmigo, vamos, que pase el siguiente, te he aguantado tanto y más que aguantaré seguramente, aprendí a quererme solo porque todo está en la mente, vigila cada paso, quizás de uno te lamentes, tú eres dueño de tus actos, así que sé consecuente, busco ser mejor persona únicamente, os juro por mi vida que no hay día que no lo intente, algo ha cambiado en mí, sé que eso se refleja aquí, mi música es para ti, algo ha cambiado porque necesitaba sentirme de nuevo feliz, algo ha cambiado en mí, sé que eso se refleja aquí, mi música es para ti, algo ha cambiado porque sentí que debía ser así, y así ese niño se hizo hombre obligatoriamente, pasó por tantas cosas de repente, mirando hacia la nada estaba y la mirada ausente, buscaba en pequeñas cosas y no encontraba alicientes, ella vino a buscarme alguna vez pero la miré fijamente, no puedo irme aún porque tengo cosas pendientes, soy de los que cree que las cosas no suceden por suerte, uno recoge lo que siembra con el sudor de su frente, mi familia creyó en mí y eso me hizo más fuerte, mi rap es tan diferente, en hallar a te amar eternamente, confío en mi gente ciegamente, aunque a veces me desoriente, yo soy mi sustento, yo intento serme exigente, algo ha cambiado, aunque también fui adolescente y no hace tanto que vencían mis impulsos y estaba en caliente, siempre fui valiente, aunque ahora más inteligente y sé que el tiempo pondrá a todos donde debe, solo sepa siempre. Algo ha cambiado en mí, sé que eso se refleja aquí, mi música es para ti, algo ha cambiado porque necesitaba sentirme de nuevo feliz, algo ha cambiado en mí, sé que eso se refleja aquí, mi música es para ti, algo ha cambiado porque sentí que debía ser así, me considero una persona clara y transparente, voy de cara y si nada me para es porque soy valiente, yo solo hago música y tú dejas que te oriente, nunca me gustó la fama y en mi cama sigue actualmente, algo ha cambiado, es evidente, he vuelto a ser feliz, aunque esta vez quizás no sea permanente, no me quejaré, elegí el camino voluntariamente, pido otra oportunidad para hacerlo correctamente, a veces es mejor morder la lengua y apretar los dientes, seguro que tú también has dicho cosas que no sientes, la vida pone obstáculos y cebos pa' que te tienten, pero solo te fallarás a ti mismo si te mientes. ¿Y quién lo iba a decir cuando era un crío solamente? Algo ha cambiado en mí, sé que eso se refleja aquí, mi música es para ti, algo ha cambiado porque necesitaba sentirme de nuevo feliz, algo ha cambiado en mí, sé que eso se refleja aquí, mi música es para ti, algo ha cambiado porque sentí que debía ser así. ¡Gracias!